Dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dice un, dale, dice dos, dale, dice tres, y tu tiempo se acabó. Se los gané. Véngase acá, te ayuda, te ayuda. Véngase. Véngase para atrás. Véngase para atrás porque el niño le va a pagar bien recio, ¿eh? ¡Háganle, va a pagar la señora! Dale, 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 no pierdas el pino, porque si no te pierdes el pino. Ay, no, 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 no. Agarró puro pasto, frijolito. Agarró puro pasto, frijolito. Agarró puro pasto. 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 ¡Gracias!